Pues he cogido de mi biblioteca tres libros que hablan de la poesía. Me gusta celebrar el Día de la Poesía pensando en primero cómo definirla y luego cómo se genera y cómo se celebra. Estaba buscando una definición que me gustó mucho del poema, de María Victoria Atencia, pero bueno, imposible, se me ha olvidado subrayarla, no la encuentro. Así que era algo así como que el poema viene a mí y yo le ayudo a crearlo. Algo así como que primero llega esa cosa de inspiración divina y se conecta muy bien con algo que tenía subrayado en la palabra bonita de Elisa Gabert que dice Cuando me siento a intentar que se me ocurran buenos versos, me salen forzados. Sin embargo, cuando mi mente divaga, estando tumbada en la cama de paseo o en alguna lectura poética, los buenos versos llegan sin más. Como venidos de otra cabeza. Ahí es cuando necesito tener a mano un cuaderno para registrar esos pensamientos repentinos. Son casi compulsivos. Me hará falta después cuando llegue el momento de hacer la parte consciente y deliberada del trabajo. Eso es básicamente lo que viene a decir María Victoria Atencia que está muy bien la inspiración, la musa y toda esta idea de poeta del romanticismo y poeta que está encerrada en su cuarto esperando que le llegue. Yo soy más de pensar la poesía en un gimnasio, en una sala de espera, en un paseo con la moto, en un paseo con el perro. Yo esto siempre lo digo en mis talleres que está bien venir, reunirse y trabajar en equipo porque también me gusta pensar la poesía como una colectividad que todos tenemos como romper con la idea del poeta solitario porque es verdad que a lo mejor empezamos escribiendo solas pero es tan bonito cuando encuentro a otra persona que escribe, que lee, que le gusta eso como que es genial cuando puedes compartir algo que te gusta con alguien que también lee, que también escribe. Entonces sí, que me gusta pensar en los talleres como un centro de crossfit del lenguaje donde nos damos, nos empujamos a que nos hagamos fuertes en el músculo del verbo, del verso, del poema. Me gusta terminar con un libro que se llama El odio a la poesía de Ben Lerner que dice que nuestra condición de persona está atada a nuestra poeticidad. Si sois poetas y ni siquiera lo sabéis solía decirnos el señor X en segundo de primaria Pues sí, yo creo que hay mucha gente que es poeta y ni siquiera lo sabe y ahí estamos los poetas muchas veces con el oído muy fino apuntando lo que dicen otros que eso también es la poesía un poco robar del entorno. Gracias por ver el video.